Los incendios forestales en el estado de Sao Paulo preocupan a los habitantes de Manaus. A pesar de estar a más de 2.700 kilómetros de distancia, los residentes del estado de Amazonas sufren por el humo que ha llegado desde el sur del país, obligándolos a usar mascarillas. Pensábamos que iba a llover por el calor, pero en verdad es humo. Los jóvenes no lo sienten tanto, pero las personas mayores deben cuidarse, mantenerse hidratadas. Una situación similar sucede en la capital Brasilia, donde el humo nubla la llegada de la primavera. Durante el último mes, se han registrado más de 3.500 incendios en el estado de Sao Paulo, el más grande del país, obligando a más de 45 ciudades a declarar estado de emergencia. Se han reportado pérdidas por más de 63 millones de dólares debido a la quema de cultivos. Mientras que las autoridades brasileñas trabajan conjuntamente con las bolivianas, donde las llamas también consumen gran parte de la Amazonía. En el este del país, párrocos y residentes se han mostrado preocupados por la cercanía de los incendios a patrimonios de la UNESCO. En esta zona siempre corremos el riesgo de que el fuego también pueda llegar a esta hermosa iglesia que tenemos, que son un patrimonio cultural del año 1700, que se conserva su estilo y en su gran mayoría son construidas con la madera. Y por eso es muy propenso la dificultad de que puedan sufrir algún incendio. Los incendios forestales han sido particularmente intensos en la región de Santa Cruz, con más de 40 conflagraciones activas y la quema de casi 2 millones de hectáreas, según contabiliza el Gobierno Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!